Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. En el video de hoy vamos a estar poniendo a prueba estas cositas que están tan famosas en este momento, que es la Silly Sponge. Se supone que viene a reemplazar el lugar de nuestra esponjita o la Beauty Blender, que en realidad yo no tengo la Beauty Blender original, tengo esta que cuesta alrededor de 4 o 5 dólares más o menos en cualquier farmacia. Si estás interesada en saber qué tal funciona esta esponjita, que en realidad no es esponjita, es un pedacito de silicón, quédate a ver el video. Vamos a comenzar y la mía ya la lavé. Como pueden ver está completamente limpiecita y ¿saben qué siento yo? Como que si le encajo la uña se va a reventar y se le va a salir lo de adentro. Como se me antoja morderlo y despasarlo. No sé, como siento que no me va a durar porque le voy a encajar las uñas, no sé. Vamos a tratarlo. Primero que nada voy a estar aplicando un primer y estoy utilizando el de Benefit, el Porefessional. Siempre utilizo una prebase, entonces se ajustó. Creo que voy a comenzar por mi base de maquillaje. Me imagino que es como la Beauty Blender, que la puedes usar del lado que tú quieras. Entonces de base de maquillaje voy a estar utilizando esta de Too Faced, la Born This Way. Y tengo el color Warm Nude. Casi la mayoría del tiempo aplico un aceitito en mi base, entonces es lo que voy a hacer a ver qué tal. Estoy nerviosa, no sé qué pensar. ¿Saben lo bueno? Que tengo unos cuantos granos para ver qué tal funciona. Siento que la voy a romper, le voy a encajar las uñotas. Se siente raro, es duro. Es más duro que Beauty Blender, obviamente. Espero que puedan ver lo que está haciendo esto. No voy a poder. Es que por lo regular la... La esponjita absorbe la base de maquillaje y esto no va a absorber nada. Entonces estoy haciendo un cochinero. Necesito quitar el producto, a lo mejor fue demasiado. Les apuesto que si estuviera usando la Beauty Blender, pudiera difuminar esto rapidísimo. La voy a limpiar otra vez. Lo voy a quitar el producto. Para ser sinceras, no me imaginé que fuera tan difícil poder difuminar la base con esta esponjita. Me tomó más tiempo con este plastiquito que con la Beauty Blender o con la esponjita. Y en mi punto personal, como estoy viendo, como les digo, siempre uso y esa base me encanta. Siento que hace que se vea como más cakey, como le llaman. Voy a darle una retocada con esto para... La esponjita sí presiona el producto y hace que se vea más natural y como que se meta tu piel. Y lo que hace el plastiquito, de que quede como arriba y se puede mover así fácilmente. No sé. Les digo, a lo mejor porque la esponjita absorbe más. En esta área de la nariz se miraba muy falsa la base de maquillaje. Siento que no me ayudó a difuminar o a cubrir bien estas imperfecciones. Entonces, está bien porque vamos a estarlo tratando ahora con corrector en crema. A ver qué tal difumina eso. Seré yo, pero siento que trabaja mejor de este lado, del lado planito que el lado redondito. Para cubrir imperfecciones está bien porque como no recoge el producto, entonces la cantidad que aplicas en tu piel es la cantidad que vas a estar difuminando. Porque aquí en realidad se queda muy poquito producto casi. Pero siento que esto mueve el producto. Ahora vamos a tratar de ver qué tal funciona con el contorno en crema. Vamos a ver. Creo que mueve demasiado. Les digo que esto no absorbe el producto, entonces estamos acostumbradas a lo mejor a aplicar un poquito extra porque sabemos que la esponja absorbe nuestro maquillaje, pero esto no. Ahora parece que tengo barba. Apliqué demasiado. Yo no sé en qué. Con mi esponja nunca pasa esto. Ok, ya que quedé toda naranja, ahora vamos a tratar el corrector líquido que ahora sí voy a aplicar muy poquitita cantidad. Para el corrector voy a estar usando este de Tarte. Voy a comenzar por esto. Creo que esto va bien. Ahora la parte que estoy emocionada. Esta parte de aquí. Despacito. No me gusta. Siento que mueve la base que tenía abajo. Se comenzó a ver rojo aquí, entonces voy a pasar mi esponjita y... Qué diferencia. Creo que funciona mejor. Pero es doloroso. Miren, así quedó este maquillaje. Dejen, termino mi maquillaje y ahorita regreso y les doy mis opiniones, mi punto de vista, si me gustó o no me gustó. Ahora sí la parte interesante, muchachas. ¿Qué es lo que pienso de la Sila Sponge? El otro día se la mostré a mi esposo y de verdad que él le vio cara de cualquier cosa menos de herramienta del maquillaje. Yo creo que ni por aquí le pasó que esto es para aplicarse el maquillaje. Con eso les digo todo. Imagínense que traes esto en tu maquillaje y lo ven. ¿Qué van a pensar? No sé cómo es raro o no. O es que más bien no estamos acostumbradas todavía, pero se me hace algo raro. Como esto, a lo mejor ya hasta los hombres de tanto que lo han visto ya están acostumbrados, ya saben para qué es esto. Primero les voy a hablar de los pros que le vi yo a la esponjita. Un pro que le vi yo es de que dura más tiempo, que siento que a lo mejor tiene una vida más larga que nuestra esponjita. A mí por lo regular las esponjitas y peor si las usa seguido, se nos echan a perder pronto, se manchan, bla, bla, bla. Y ya sabemos que esta esponjita pues va a ser más fácil de limpiarse, no se nos va a manchar, también ayuda a que no se acumulen bacterias en esta esponjita. Entonces, por ejemplo, si maquillas a alguien o tú misma, es más higiénica esta, se supone, porque es más fácil de lavarse. En cambio, esta a lo mejor quieres lavarla más bien y acumula más bacterias. Algo que me di cuenta demasiado tarde que ya me había aplicado mi base de maquillaje fue de que esto necesita una mínima cantidad de producto de base de maquillaje o de cualquier otro producto de maquillaje. Cualquier cosita para que te lo puedas aplicar. En cambio, yo ya estoy acostumbrada de que aplicas varias pompas de base de maquillaje o corrector o lo que sea. Como les digo, estamos acostumbradas a aplicar más maquillaje cuando usamos la esponjita o cualquier brocha. Pero esto, en realidad, cualquier cosita necesitas aplicar. Se supone que para eso crearon este pedacito de silicón para que ahorremos más en nuestro maquillaje y no necesitemos aplicar tanto producto que cuando usamos nuestra esponjita. Otra cosa que le veo yo es de que ahorra más espacio. Como ven, la esponjita pues toma más espacio que este. Otra cosita que se supone es de que el silicón es más barato que la Beauty Blender original. Este ronda alrededor de 10, 12 dólares más o menos. En cambio, esta me costó 5 pero les digo, esta es como la copia pero la Beauty Blender real cuesta como 18, 20 dólares entonces es más barata y se supone que tiene más larga vida. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los cons que yo le di. La primer cosita que me di cuenta es de que la base no se ve tan natural que cuando aplico con mi esponjita sentí que se ven más los poros y sentí también que se mueve un poquito el producto como si aplicas el producto como que lo mueves. Eso es lo que yo sentí, esa es mi opinión personal. A lo mejor a ustedes tienen más práctica con la esponjita. La razón por la que a mí me gusta más la esponjita es de que siento que hace que se vea mi base más natural. Ejemplo, aunque aplique más base siento que no se va a ver tan cargado ya que la esponja absorbe pero eso es lo malo de que estamos gastando producto nada más por gastar y se supone que esto nos debe de ahorrar. Como se pudieron haber dado cuenta le traté de muchas formas de este lado del otro lado de hacerle así de hacerlo así de muchas formas y siento que a lo mejor no lo hice de una manera correcta o más bien necesito práctica acostumbrarme pero es que teniendo esto que nos hace el favor verdad pues se me hizo más complicado la verdad se me hizo más complicado aplicarlo con la con el silicón para lo que siento que funciona mejor sería como si tienes imperfecciones y quieres aplicar corrector en una cierta área puedes aplicarlo cuidadosamente y tienes la seguridad de que no va a absorber el producto y que la cantidad que estés aplicando en esa imperfección es la cantidad que vas a tener de cobertura ¿me explico? Otra cosa que me gustó es de que el contorno que apliqué siento que lo trabajó muy bien pero me apliqué demasiado nuevamente porque estoy acostumbrada a utilizar la esponjita que nunca me pasa y con este pues sí creo que era demasiadísimo producto para el silicón a mí la verdad me gusta más la esponjita porque no sé si se han dado cuenta es más práctica ejemplo cuando horneas puedes tomar el polvo con la misma esponjita y aplicarlo abajo de donde vas a hornear en ocasiones también si voy deprisa tomo mi base de maquillaje en polvo y con la misma esponjita tomo un poquito y lo aplico rápidamente y hasta en cualquiera de los casos si andas de viaje o cualquier cosa que se te olvidó tu brocha puedes tomar tu esponjita y aplicarte tu rubor tu iluminador cualquier otra cosa con la esponjita puedes aplicarlo muy bien necesito trabajar un poquito más con esta tal vez a algunas personas si les guste más el silicón pero a mí me está gustando más mi esponjita ojalá les haya gustado y no olviden suscribirse si no están suscritas tenemos un canal de vlogs abajo les voy a dejar y pues nos vemos hasta en el próximo video hasta luego vamos a ver qué tanto se estira tengo ganas de morderla creo que aguanta demasiado mi dedo ¿pueden ver esto? se le hacen como arruguita no se rompe está muy 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 maciza